Hola, mi nombre es Alixal Corpo Vivas, estudio Economía y Negocios Internacionales y soy becaria de la Fundación Mayagüey. En ICESI he tenido un proceso de adaptación al cual cada vez me siento más cómoda en la universidad, además que la universidad es un espacio muy bonito y que tiene muchas herramientas para ayudarte. Los profesores son muy buenos, cada uno en su especialidad y tiene muchas cosas por hacer, tanto actividades deportivas y lúdicas. Yo, como propósito, al estudiar Economía y Negocios Internacionales, tengo de hacer una doble titulación en Francia y quiero trabajar en una startup o en una multinacional. En el tiempo libre que tengo en la universidad y por fuera de ella, me gusta realizar varios deportes. Los fines de semana hago natación y entre semana por las noches juego voleibol. Acá en la universidad, cuando tengo tiempo al mediodía, voy y entreno tenis o simplemente salgo a almorzar. Para mi familia y para mí, esta beca significó mucho porque es el resultado de todos nuestros esfuerzos, tanto míos en el colegio como ellos apoyándome siempre. Y estoy muy agradecida con la Fundación Mayagüez por que nos otorve la oportunidad de estudiar en una buena universidad.